Muy bien, ya estamos de vuelta de esta pequeña pausa comercial y tenemos en este set la presencia del comunicador audiovisual Don Javier Aguirre, que nos trae todos y cada uno de los panoramas para este fin de semana. ¿Cómo estás Javier? Muy bien Ricardo, ¿tú cómo estás? Aquí esperando buenas carteleras para este fin de semana, la idea es poder obviamente compartir con la familia y también con los que uno quiere. Exactamente, bueno, la cartelera de panoramas esta vez está un poco más dedicada a lo que es la mamá, ya que como está de día, entonces la idea es que este fin de semana dejemos un poco de lado lo que es más para uno y los regalónimos a ella. Me parece muy bien. Hay panoramas familiares, hay también dedicados para ellas, así que partamos viendo lo que hay en Talca. En Talca está la Retro Fest en la Plaza Las Heras. Va a ser desde hoy día 11, perdón, sí bien digo, desde el día 11 hasta el 13 de mayo, desde las 12 horas. Hay food trucks, hay antigüedades, música retro, hay vinilos, hay cómics, cámaras análogas, hay adornos de todo tipo. O sea, igual para las mamitas que les gusta el tema de adornar la casa con todo este tema vintage que está súper de moda, van a encontrar muchos adornos que les van a ser muy a juego con lo que les gusta. Además que entra gratuita y hay juegos para los niños, hay de todo un poco como para ir a pasarlo bien. Exactamente. Y cuando hablamos de Retro Fest es una feria muy interesante que ya está, si no me equivoco, es su cuarta exposición. Porque antiguamente ya había hecho varias exposiciones bien interesantes y ha generado también que una y otra vez aparezca nuevamente esta feria. Lo más importante de todo es que al ser un fin de semana o el fin de semana de la madre, bueno, Retro Fest tiene muchas cosas que entregar para todas ellas. Exactamente, bueno, el día sábado a las 7 de la tarde se va a hacer una muestra de arte circense y música en vivo. Y el día domingo también se va a hacer la muestra de un tributo a Frank Sinatra y va a haber un especial para el Día de las Madres también, para todas las mamitas que acudan a esta actividad. Muy bien, Frank Sinatra, del gusto de muchas madres, que sabemos bien que en ese año Frank Sinatra fue un tremendo exponente de la música y que iba a estar presente también ese día en Retro Fest, así que sería interesante de que usted con su familia fuera a este lindo día. Retro Fest en Talca entonces del 11 al 13 de mayo. Exactamente, bueno, y de hora de Talca nos vamos a Linares, donde se va a hacer el Día de la Madre en el Hotel Parada. El Hotel Parada está ubicado en la Avenida Lombustos, a la entrada de Linares, y se va a realizar un especial para la mujer, en este caso a las mamitas. O sea, resulta que va a haber ropa de diseñadores, están con maquillaje, zapatos, accesorios, en fin, es prácticamente un mundo para ella. O sea, pueden ir y la idea es que vayan y las regalonen. Hay masaje, hay un montón de cosas para la mujer. Si quiere pegarse un gustito, qué mejor, aproveche ahí de los diferentes seguros descuentos que el Hotel Parada de Linares, este hotel nuevo que está ya dando que hablar en la ciudad de Linares y que obviamente puede generar ese día un tremendo panorama. Van a estar con maquillaje, masajes, peluquerías, saber de todo. Sí, no sé, es por eso te digo, es como un mundo, entre comillas, para ir a recalonerla. Excelente. Y esto se va a realizar el día sábado 12 de mayo desde las 3 de la tarde. La entrada es liberada, adentro obviamente se paga lo que se consume y lo que se vaya a comprar. Claro, como te decía, maquillaje, ropa y accesorios para que la mamá se sienta como una verdadera reina. Excelente. Bueno, y de Linares nos pasamos a lo que es Talca, porque también se va a realizar una feria similar a lo que es Linares, pero este es en el tube, en el espacio vivo de Talca, que está ubicado en la 32 Oriente, con, recuerdo la esquina, pero es número 1470. Aquí se va a realizar una muestra Venus, tiene el nombre, porque más que nada el hecho dicen que las mujeres vienen de Venus. Entonces es algo similar a lo que se va a hacer en Linares. Va a haber una feria con ropa, muestra de accesorios, masajes, en fin, es muy similar a lo que se va a hacer en Talca. Pero esta es en Talca. Pero esta, claro, esta es en Talca. O sea, no hay que pegarse el viaje directamente a Linares. Bueno, hay que trasladarse. En este lugar que se llama Tube Talca, ubicado en la 32 Oriente, 1470 es simple, si usted no se ubica bien, tiene que organizarse en base a los diferentes números que tiene, pero esto está ubicado en el barrio sur de Talca. Exactamente. Bueno, como te decía, decoración, música en vivo, es tan gastronómico, entonces para que vayan a regalar la mamá. Siguiendo con Talca, nos vamos a lo que es el Mall Plaza Maule, ya que este 12 y 13 de mayo en Mall Plaza se va a realizar desde las 12 horas un espacio de belleza, un tour de belleza, como lo denominan ellos, en el segundo piso, que es una muestra completa para la mujer. Sigo insistiendo, música, zapatos, accesorios, joyas. Lo bueno de todos estos eventos es que la entrada es gratuita. Eso es lo mejor. Entonces, puedes ir a dar una vuelta, puedes pasar a comer y también puedes llegar con un regalito, a lo mejor si andas solo, puedes llegar con un regalito a la mamá para regalarle ya que están en su día. Claro, mira, y qué bueno que lo menciones, Javier, porque tanto Retroferencia en Talca, como el de Hotel Parada, como la Feria de la Mujer Tú de Talca, y también como el Tour de Belleza en el Mall Plaza Maule, es totalmente gratuito. Exactamente, son eventos gratuitos, así que no hay excusa para no poder pasar un buen fin de semana. Excelente. Bueno, siguiendo con los que no les gusta tanto lo que son las ferias, pero sí son amantes del cine, se ha estrenado una película que es una comedia para mujeres, se llama Sexy por Accidente. Bueno, la película es un poco de comedia estadounidense, trata de una chica más o menos rellenita que tiene este complejo que siempre tú sabes bien que las mujeres entre ellas mismas de repente se discriminan y tiene todo un complejo con el tema y tiene un golpe en la cabeza y después de eso se transforma, o sea, tiene una particularidad que se ve al espejo y se siente que es lo mejor del mundo, o sea, le sube la autoestima y entonces la película se basa en todas estas escenas divertidas que se van a pasar dentro de todo este exceso de confianza que va a tener... Tomando un poco quizás la particularidad de una película que hace mucho tiempo la dieron y yo creo que la han visto en el gran número de personas, una película donde trabaja Jack Black y también está, se podríamos decir, la esposa de Tony Stark que se llama Amor Ciego. Amor Ciego. Que basaba un poco en lo mismo porque hablía de la complicación y la discriminación que muchas veces las mujeres tienen hacia su cuerpo y donde, bueno, lamentablemente genera de repente quizás cosas muy extremas como dejar de comer y otras un poco más extremas como comer más. Pero, bueno, las películas que salen casi siempre en esta época de la mamá van dirigidas a eso, van dirigidas a la mujer, pero hay que tomarla igual con un poco de humor porque la vida también es humor y, bueno, qué mejor que ir a ver al cine Hoyt de Talca para así poder compartir junto, ¿por qué no?, con su marido, con sus hijos, porque estoy seguro que esta película es para todo espectado. Exactamente. Bueno, los horarios son de las 5 y a las 7 y media en español, a un valor de 4.600 pesos y sustitulada a las 10 de la noche. Muy bien. Sí, para todos los que quieran ir a verla, una película entretenida, pero también aparte con un mensaje súper importante. Excelente. Y los que no son de películas y les gusta más lo que es el tema de las raíces pueden ir a Cauquenes, porque Cauquenes está celebrando su aniversario número 276. Y en base a esto, en el marco de esta celebración, se va a realizar una actividad que se llama 276 Cuecas para Cauquenes. Esto se realiza en la Plaza de Armas de la ciudad desde las 10 de la mañana. Están gastronómicos, actividades, hay adornos, hay recuerdos, pero lo más importante, cueca. Es lo que se realiza dentro del marco de esta celebración que tienen ellos. En la Plaza de Armas de la ciudad, y bueno, sí, esto se llega a tardar un poco porque parece que hay pronosticado lluvia. Se puede cambiar la locación al gimnasio de Cauquenes. Excelente. Ya se lo saben, ya entonces para toda la gente que le gusta el folclor, Cauquenes tiene un excelente panorama, sobre todo porque están de aniversario, bueno, hay varias comunes de aniversario en este tiempo, y alegre todavía está en su medio de aniversario también Cauquenes, y es necesario también, ¿por qué no?, ir a visitar esta comuna que está aledaña a San Javier. San Javier con Cauquenes están separados solamente por un lugar hidrográfico, pero está ahí para que ustedes puedan disfrutar estas, ojo, 276 cuecas para Cauquenes, así que vamos a ver qué tal, de qué se trata, habrá algún récord quizás detrás de eso. Bueno, vaya y descúbrelo por usted mismo, ya lo sabe, el día, en este caso, 12 de mayo a 10 de la mañana. Mañana a 12 de mayo a 10 de las 10, exactamente. Bueno, esos serían los panoramas para este fin de semana. Como te decía, son todos gratuitos, a excepción del cine, pero no hay excusa para no pasar un buen fin de semana y aprovechar de regalonear a las mamás en su día. Exacto, regalonear a las mamás en su día, que es re importante porque ellas se merecen, yo creo que todos los premios, y más que los premios, también la presencia de su familia y que le agradezcan todo lo que hayan sido para uno en esta corta vida, si lo podríamos determinar de esa forma. Nosotros ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial. De vuelta, más información, así que atentos. ¡Gracias!